Música Recientemente el famoso periodista de espectáculos Alex Caffey revivió la presunta enemistad entre Galilia Montijo y su compañera de trabajo Marisol González en su columna sin lisonja. No obstante en un reciente encuentro con el medio de comunicación la bella presentadora del programa matutino hoy de Televisa desmintió todo asegurando que no hay pleito como tal entre ellas. Yo conozco a Marisol desde que iba acompañando a no recuerdo a quien en Vida TV o sea imagínate desde donde la conozco y nada lo que pasa es que probablemente es porque no nos toca mucho interactuar a cuadro. Pero eso no quiere decir que nos llevemos mal ya nuestra edad andarnos peleando como chiquillas de kinder está medio feo mencionó Galilia Montijo. Por su parte dejó completamente claro que no ha tenido problema alguno con la ex reina de belleza por lo que solicitó a los reporteros abstenerse de continuar con las especulaciones y chismes sobre este tema. Ya contamos con nuestro sitio web visita el alborotodelosfamosos.com Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.